Habitantes de la Comuna 7 de Barranca Bermeja decidieron salir a las calles para protestar, según ellos, por la no llegada a sus hogares de las ayudas alimentarias por parte de la Administración Distrital, situación que conllevó a que las autoridades llegaran al lugar para calmar los ánimos de la comunidad, quienes manifiestan sentirse desesperados por no tener cómo alimentar a sus familias. Durante varias horas la comunidad expresó su inconformidad, así como pidiendo a las entidades correspondientes agilizar las entregas de estas ayudas. Funcionarios encargados de esta actividad le dieron un parte de tranquilidad a los habitantes de la Comuna 7 de Barranca Bermeja, asegurando que las ayudas sí se están repartiendo por varios sectores y pidieron un poco de paciencia y aunque saben de la situación por la que vienen atravesando muchas de las familias en condición de vulnerabilidad. Las ayudas para este sector se estarían llegando en horas de la tarde, las cuales serán entregadas a los asentamientos humanos del sector, así como a comunidad en situación de vulnerabilidad.